hola amiguitos como estamos miren pues les quería mostrar más el detalle este pequeño pirulito como saben pues este lo apenas lo acabé de publicar en el grupo y les quería yo mostrar este este pequeñín para que lo vieran un poquito más a detalle es un árbol relativamente pequeño aproximadamente 20 centímetros le di una pequeña manita de gato una alambrada para reacomodar un poquito o acomodar un poquito las ramas en la posición en la que yo supuestamente las va a llevar ya esté a quien se anime por el pequeñín pues éste decidirá si lo quiere así o no lo quiere así eso ya esa consideración de cada uno pero pues yo se los comparto a como mi criterio me da a entender que yo lo quisiera les repito ya esa consideración si alguien se anima por el arbolito tiene más de tres años de vida cultivado por un servidor desde semillas yo lo germiné y como se puede ver miren es un tronquito relativamente crucecito acá tiene una pequeña este herida que ya está cerrando está sellada perfectamente tiene una conicidad muy bonita como se puede apreciar va de grueso a delgado esta va a ser parte del lápice con sus ramitas en teoría más o menos acomodada porque eso también va a quedar a consideración de cada quien lógicamente requiere sus trasplantes requiere una maceta de mayor calidad pero eso ya también es a consideración de cada quien se le han hecho trasplantes tratando de eliminar las raíces pivotantes para que un futuro se puede ir reduciendo más y más el cepillón de raíces y cuando alguien lo adquiera se pueda meter en una maceta más pequeña de todos modos el arbolito es pequeño como se puede ver así está si alguien tiene bien adquirirlo tengo referencias de envíos realizados en mi página o en en los grupos de aquí de venta de bonsais así está este pequeñín sinus molle o pirul envío a todo méxico por si alguien lo requiere aquí están